Música Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientas por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieren saber más de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Que recuerdo les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Música Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen que siempre me odiaste Y la gente que a veces me odiaste Y la gente que a veces me ha visto Tiene la culpa